¡Suscríbete al canal! ¿Y usted cree que la unidad tenga la cantidad de gente necesaria para poder llevarlo al gobierno a ser presidente? No, absolutamente no. Se necesita una alianza con todos los sectores, con la sociedad civil, definitivamente no. ¿En cuánto va a disminuir el desempleo, don Pedro? No lo sé. Vamos a ver, primero hay que estabilizar el país. El desempleo está en el 30%. Cuando arrancamos esto, estuvimos muy mal de por sí. ¿Pero en cuánto lo va a disminuir usted? No sabemos todavía. ¿Cuántas obras? Vea, yo no soy de los que promete y dice cosas que no sabe. ¿Pero qué esperanza se le puede llevar a la gente si no tiene un número claro de cuánto va a disminuir el desempleo? La confianza que le vamos a dar a la gente es que vamos a hacer las cosas bien hechas, que vamos a bajar los impuestos. Las cargas... ¿En cuánto va a bajar los impuestos, don Pedro? Mire, tengo propuestas concretas. Vamos a bajar el impuesto al diésel en una tercera parte. Vamos a bajar las cargas sociales para los trabajadores independientes para que paguen lo mismo, exactamente lo mismo que pagan los trabajadores corrientes. Vamos a bajar las cargas sociales para que si usted contrata a una persona a medio tiempo, tanto esa persona como usted paguen cargas sociales solo por medio tiempo. Hoy la caja le cobra tiempo completo. ¿Pero cuánto implica eso? ¿Cuánta plata estamos hablando y cómo la va, de alguna manera, si usted baja impuestos, cómo va a reponer eso al fisco? La plata que usted se va a ahorrar, la va a gastar o la va a invertir. ¿Usted cree? Hoy, definitivamente. Hoy tenemos un impuesto de valor agregado que tenemos que sacarle provecho. Si no hay consumo, no hay recaudación por parte del impuesto de valor agregado. Pero, afortunadamente, hicimos ese impuesto hace tres años. Y ese impuesto es lo que permite, una vez que la economía crezca, recaudar impuestos. Don Pedro, ¿usted se ausenta mucho del Congreso? No, señor. No. No, señor. ¿Le han dicho que, por ejemplo, incluso en la discusión de empleo público usted ha faltado un montón de veces? Eso sí es cierto. Pero quiero aprovechar la pregunta para decir que soy el diputado que menos ha faltado del plenario. Tengo el mejor récord. ¿Y por qué no quiere empleo público? Porque se sirve para la corrupción. Que el empleo público sea manejado por el Mideplan. Es un botín político para que el gobierno de turno contrate y eche a la gente. Ya hemos visto que no podemos dejarle en manos del gobierno las decisiones discrecionales. ¿Usted cree que hoy el país está mejor o que el sector público está mejor con el servicio civil? No, señor. Creo que hay que sacarlo de la casa presidencial. El servicio civil está en la casa presidencial. Hay que sacarlo de la casa presidencial. Darle independencia. Darle fortaleza. Darle autonomía. Darle presupuesto. Eso fue lo que previó el constituyente. Casualmente. El problema está en que el servicio civil está empotrado en el poder ejecutivo. ¿Usted cree que sacándolo de ahí vamos a tener un servicio civil eficiente que va a poder de alguna manera controlar el rendimiento de los funcionarios públicos, incluso aquellos que no sirven para nada? Sí, señor. Exactamente. No lo pude haber dicho de mejor manera. ¿Pero usted está convencido de eso, que va a funcionar? Absolutamente. ¿Con la burocracia institucional que tenemos? Absolutamente. ¿Don Pedro? Va a funcionar mucho mejor que sea el Mideplan. Hoy se le está entregando toda esta potestad al Mideplan. Pero el Mideplan es un ente técnico también, don Pedro. Pero pertenece al Poder Ejecutivo. ¿Pero es técnico o no? Es técnico, pero pertenece al Poder Ejecutivo y a los vaivenes del Poder Ejecutivo, a los caprichos del Poder Ejecutivo y del presidente de turno. Yo no confío en que ese órgano técnico vaya a hacer su trabajo si está empotrado ahí en el Poder Ejecutivo. ¿Pero sí confía que el Servicio Civil tenga, digamos, esa independencia? Hoy no la tiene, porque, le repito, el Poder Ejecutivo tiene capturado al Servicio Civil en la Casa Presidencial. Hay que sacarlo de ahí, darle independencia, darle autonomía. ¿Va a cerrar Econavi? Hay que... ¿Lo va a cerrar, sí o no? No sé. ¿Usted cree que tendría que estar abierto Econavi? Tendría que estar en el mismo, con la misma situación, venimos saliendo de, o enterándose del país, de casos terribles de corrupción dentro del Econavi. Terribles, así es. ¿Lo va a cerrar, sí o no? No lo sé. ¿Pero usted qué cree? No ha tomado... Mire, el problema de la corrupción en el país, que es el tema, yo creo que fundamental, viene desde arriba. Estas licitaciones amañadas no son un problema del Econavi. Desde la administración de Luis Guillermo Solís se pusieron de acuerdo para repartirse esas licitaciones. El frío no está en las cobijas, Douglas. Definitivamente hubo un diseño desde arriba, desde el presidente de la República, para que esas licitaciones... ¿Usted lo dice que el expresidente Luis Guillermo Solís estuvo en todo el entramado este de corrupción? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo lo prueba? Eso está en los tribunales para ser probado. Pero por eso, usted lo está firmando. Yo lo voy a explicar porque creo que es así. Es algo tan grande, son contratos tan grandes, que se repartieron entre dos empresas, que eso no es un tema de mandos medios. Definitivamente no es un tema de mandos medios, ni en el gobierno anterior, ni en este gobierno. Es algo tan grande, tan grande, que no eran unos mandos medios los que iban a decidir cómo se iban a repartir ese queque. Eso fue lo que hicieron. Y eso es algo que arranca en el gobierno del PAC de Luis Guillermo Solís y que continúa durante este gobierno. Para nadie, nadie puede creer que hubieran sido unos mandos medios los que se pusieron de acuerdo para repartirse. ¿La fiscalía lo cree? No. La fiscalía está investigando hasta dónde arriba. Sí, pero la fiscalía también ha dicho que hay personas de hasta 30 años metidas en el CONAVI, que además han sido parte de las administraciones, de la unidad y del Partido Liberación Nacional. ¿O usted cree que es nada más del Partido Acción Ciudadana en adelante? Yo lo que creo es que este quecote se lo repartieron en estas dos administraciones y que ese tema no era ajeno a la cúpula de los dos gobiernos. Eso es lo que creo. El tamaño es tan grande, tan grande, tan grande. Obviamente se requieren mandos medios para tomar esa decisión, pero no fueron solo los mandos medios, ese es mi punto. Ahora, don Pedro, vamos a ver, usted, ¿cuál es su estilo? Usted es populista, la gente lo ha señalado un poco. Si hay un sector que dice, usted se tira a las barandas, usted va y promueve una manifestación en momentos de pandemia. ¿Cómo se autodefine usted, don Pedro? Como un luchador, así me autodefino. Como alguien que no tiene miedo a luchar por las cosas que son justas. Si hay gente que quiere trabajar, yo voy a estar a la par de ellos. Los costarricenses quieren trabajar. Este gobierno ha sido sordo ante el clamor de muchos sectores y yo no tengo ningún problema en acercarme a esos sectores y hablar con ellos. ¿Concretamente cómo va a reactivar la economía? Tiene tres patas. El primer, el banco tiene tres patas. La primera pata de ese banco es renegociar la deuda pública. Debemos 42 mil millones de dólares a una tasa del 7%. Tenemos que buscar plazos más largos e intereses más bajos. Segunda pata, la que usted ya mencionó, una ley de empleo público seria de verdad. No ese mamarracho que está en la Asamblea Legislativa. Ya hablamos de sacar el servicio civil de la casa presidencial y hacer un servicio civil independiente, autónomo, con presupuesto. Tercera pata, bajar los impuestos a la producción y el consumo. Ya mencioné el tema del diésel, ya mencioné el tema de las cargas sociales. Son tres patas del mismo banco. Don Pedro, usted siente, usted dice, he ido a visitar diferentes zonas del país, hay desesperanza. ¿Usted está convencido de que va a ganar esta convención interna entonces, a partir de todas las visitas que ha hecho? No solamente a partir de eso. ¿No teme que doña Linet se vaya arriba? Ha venido creciendo mucho. Es posible que haya crecido. Yo tengo la tranquilidad de que he podido conversar con todos los sectores, no solamente con sus cristianos. Me parece indispensable poder gobernar con los sectores y desde los sectores. Y estoy tranquilo. Hoy es lunes, el lunes antes de estas elecciones. Me siento tranquilo, me siento contento, me siento satisfecho. El apoyo ha sido lindo, pero además he podido tener una linda conversación con todos los costarricenses de este país. Don Pedro, la gente está esperando de los precandidatos, pero también ya candidatos, una ética, una moral y que además haya transparencia, por ejemplo, incluso hasta quién financia la campaña, quién financia su campaña. Mis amigos, todo es transparente, están declarados en la contabilidad del partido. Amigos, gente que cree en mí, yo un poquito. La contabilidad es absolutamente transparente. Muchas gracias, don Pedro. Mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.